El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora compartimos con todos ustedes, queridos hermanos, el rezo del Santo Rosario. Le recordamos que estamos completamente en vivo aquí en Radio Natividad a través de la 101.7 FM en la zona metropolitana y 95.7 en la zona norte. Muchísimas gracias por estar y por comunicarse con nosotros a través del 0276 343 1662. Aprovechando la oportunidad que ayer tuvimos el día de San José, también estamos en el año jubilar de San José. San José, vemos como el Papa Francisco a través de su escrito el 8 de diciembre del 2020, dice San José, Padre Amado, Tierno y Obediente. San José, de hecho expresó concretamente su paternidad al haber hecho de su vida una oblación de sí mismo en el amor puesto al servicio del Mesías. De ahí su papel como la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. En él, Jesús vio la ternura de Dios, la ternura que nos hace aceptar nuestra debilidad. Porque es a través y a pesar de nuestra debilidad que la mayoría de los designios divinos se realizan. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador subrayada, del acusador subraya el pontífice. Y es al encontrar la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, que podemos hacer una experiencia de vida y de ternura. Porque Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. José es también un padre en obediencia a Dios. Con su fiat salva a María y a Jesús y enseña a su hijo a hacer la voluntad del padre. Esto lo escribe el Papa Francisco el 8 de diciembre del 2020. Recordemos que este es el año jubilar de San José y por eso antes de empezar con el Santo Rosario hacemos esta oración a San José para pedirle por todas nuestras intenciones. Por las intenciones que tienen cada uno de ustedes en sus casitas. Por las intenciones que tiene el Papa Francisco a nivel mundial. Por las intenciones que coloca todos los días nuestro Monseñor Mario Moronta. Y cada uno de los sacerdotes que están al frente de cada una de sus parroquias. Y que nosotros también como laicos podemos expresar para poder pedirle al Señor. Aunque antes le agradecemos en su totalidad, le pedimos al Señor también para que pueda tomar todas y cada una de nuestras intenciones, de nuestras peticiones y las pueda hacer obra de él. Oración a San José. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José. Muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndonos de todo mal. Amén. Amén y Amén. Los misterios que vamos a contemplar en el día de hoy son los misterios gozosos. Comenzamos todos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio y Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Primer misterio gozoso, la anunciación del ángel a la Santísima Virgen María. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El fruto de este misterio, de este primer misterio gozoso, es la humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos, Señor, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofrendan. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, del malamento. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, por los siglos, los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, librenos. Perdona nuestros pecados, nos cuesta en el fuego del infierno. Lleva al cielo, a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sanado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén, Jesús. Amén. ¿De dónde nos llama, señora Rosoraida? Lo llamo del barrio San Pedro. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Dios te bendiga y bendiga a toda esa población del barrio San Pedro. Amén, Jesús. Mire, le doy las gracias, mi Señor, por la gran salud que le está dando en este momento. A este gran padre que fue criado, que es hijo de la ermita y de toda la parroquia San Juan Bautista, como el padre Joel Javier Escalante. Amén. Y le pido también que yo, pues, todo el tiempo he llevado al nazareno del ermita y le estoy pidiendo a todos mis devotos, el nazareno del ermita, que hoy en día, pues, tala la situación que está en invertir en vestido en flores, sea invertido para ayudar al padrecito a salir de sus deudas, de su enfermedad. Que así sea, Zoraida. También le pido de todo corazón por la salud del padre Víctor Quintero, que también estuvo mucho tiempo en nuestra iglesia, y que Dios me le dé salud y me lo ayude. Así sea. Muchas gracias a ustedes por oírme y, bueno, que sea mi pedimento en este momento. Muchas gracias, Zoraida. Que Dios te bendiga. Feliz noche. De verdad que sí, pedimos de verdad para todas las personas de buen corazón que tengan esa dicha y capacidad para poder ayudar en esta colaboración de la rifa que tenemos el padre Joel Escalante. Los boletos se están vendiendo acá en Radio Natividad. Para el que desee colaborar, pueden llamarnos al 0276-343-1662 y apartar su boletico y así pueden colaborar también con esta gran obra. Segundo misterio gozoso, la visitación de María, su prima Santa Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el infante saltó en su seno y ella dijo a grandes voces, Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el fruto de este misterio es el amor hacia el prójimo. Ojalá y pudiéramos tener ese amor incondicional por todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Señora Glais, comienza con el Padre Nuestro, por favor. Buenas noches. Gracias, señora Glais. Gracias, amor, hasta por los que me hacen daño, sépalo yo. Sí, señora, así es. Yo no conozco el odio. Así es, Madre Linda. Jamás mi mamá no me lo infundió. Así es, sí, señora. Estoy contenta. Qué bueno. Porque escuché a Javier y yo él. Sí, señora. Todos estamos muy contentos, de verdad, por la recuperación del sacerdote. Bendito sea. Yo tengo el teléfono personal de él, pero no lo molesto por ahora. Sí, señora. Vas a comenzar con el Padre Nuestro, o sea, Glais, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Sin pecado original concebida Jesús mío, perdona nuestros pecados Lleva al cielo a todas las almas En especial la más necesitada de tu divina misericordia, amén Sagrado Corazón de Jesús Dulce Corazón de María San José Ruega por nosotros Amén Gracias Señora Gladys Por comunicarse con nosotros Feliz y bendecida noche para ti también Tercer misterio gozoso El nacimiento de niño Jesús Y dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo reclinó en un pesebre Porque no había sitio para ellos en la posada Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El fruto de este misterio es la pobreza Esa pobreza en la cual no solamente es económica Sino esa pobreza espiritual De la cual tenemos que pedirle a nuestro Dios A nuestro Señor Que nos ayude para poder liberarnos de ella Y poder aumentar cada día más Nuestra fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Muchísimas gracias, Señor Ángel, por compartir con nosotros este tercer misterio gozoso. Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. El fruto de este cuarto misterio es la obediencia. Recordemos, queridos hermanos, que ser obediente es lo que nos va a llevar al éxito de todo lo que nosotros le pedimos al Señor. Solo el Señor quiere de nosotros nuestra obediencia. Lady, comienza con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga su Señor tu voluntad, y la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Lídeo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María purista Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu vida La misericordia Amén Sagrado corazón Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Muchísimas gracias a la Leite por compartir con nosotros este cuarto misterio Dios te bendiga y bendiga a toda esa población de tu café Quinto y último misterio gozoso El niño perdido y hallado en el templo Al tercer día lo hallaron en el templo Sentado en medio de los maestros de la ley Escuchándolos y haciéndoles preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El fruto de este misterio es el gozo en hallar a Jesús Qué importante es cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón Y hacemos vida en Él Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos de caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De vuestra misericordia Amén Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Virgen Purísima y Castísima Antes de tu Santísimo parto Hacernos Señora Mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima Durante tu Santísimo parto Hacernos Señora Mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima Virgen Purísima y Castísima Después de tu Santísimo parto Hacernos Señora Mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Letanías de la Virgen Señor Ten piedad en nosotros Cristo Ten piedad en nosotros Señor Ten piedad en nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad en nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad en nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad en nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad en nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Madre admirable Madre amable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Madre prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso de insignia de devoción Rosa mística Torre de David Torre de marfil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consuelo de los migrantes Consoladora de los afligidos Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta al cielo Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchalo Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar La promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Oramos Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercepción de la bienaventurada Siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a hacer una Dios te salve Señor Julio Por todas y cada una de las intenciones Que hemos colocado en este Santo Rosario En sus casas, en sus carros Y también aquí en cabina de Radio Natividad Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Y gozar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Y que eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti, celestrán Princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión Y no nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Muchísimas gracias Señor Julio César Por compartir con nosotros Este final del Santo Rosario Dios bendiga a su familia Y bendiga a todas esas personas Que tienes a tu alrededor Y a todos y cada uno de ustedes Que estuvieron compartiendo con nosotros Hoy sábado Este rezo del Santo Rosario Muchísimas gracias Manténganse siempre unidos en familia Y siempre agarraditos de la mano De la Santísima Virgen María A continuación tendremos la Santa Eucaristía Así que los invitamos Para que puedan seguir sintonizando Este dial de Radio Natividad 101.7 FM Aquí en la zona metropolitana Y 95.7 en la zona norte Muchas gracias Estuvimos con ustedes Con la bendición del Dios Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Nos vemos en un rato En la Santa Eucaristía Dios los bendiga Feliz noche para todos Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario